Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la lectura y comentario del Tao Te Ching y el tema de hoy es el uno, el Tao. Pero desde antes de comenzar te digo, puede terminar ahora. Todo. Terminá ahora con todo y renacé a la vida eterna. Parece que estoy diciendo algo muy lejano, ¿no? No, ¿qué es esto? Esto es muy abstracto. ¿Qué será? Será una cosa muy espiritual. Será algo lejano, inalcanzable. ¿O son frases hechas que están escritas en algún lugar? No. Ahora mismo es posible terminar con todo y renacer a la vida eterna no es otra cosa que realizar ahora el conocimiento de sí mismo. Mirá qué fácil. Es más fácil que fácil. Porque ya es. Ahora date cuenta, en el silencio, que es conciencia. Independientemente de cualquier cosa que pueda decir, de cualquier sonido que puedas oír, todo lo que es dicho y todo lo que es oído, es dicho y oído en la conciencia. Si te das cuenta de esa conciencia, que es ahora, en este silencio, que no es ausencia de sonido, es conciencia. Si te das cuenta ahora de esta conciencia, que no se puede ser vista, porque no es algo en el mundo que hay que ser vista como algo separado. Ahí está la conciencia. Y ahí no está. No, ver la conciencia es darse cuenta de ser la conciencia. Si te das cuenta de esta conciencia que ya es ahora, Entonces, esto habrá cambiado de ser un programa de radio a ser un satsang. Que no es otra cosa que el encuentro con la verdad de tu verdadero ser. Que no es otra cosa que darse cuenta de ser esa conciencia. Y de eso se trata toda la espiritualidad. Todo. Todo apunta a eso que es más allá de todo y que es lo que en verdad sos. Entonces, ahora sí, que vamos a aprovechar estos breves minutos. Vamos a ver qué nos dice el Tao Tequín acerca de esta verdad. Dice el Tao Tequín en el capítulo 14, el sendero del Tao, dice Aquello que miramos, pero que no podemos ver, es lo que se llama etéreo. Aquello que escuchamos, pero que no podemos oír, es a lo que se llama insondable. Y aquello que palpamos, pero que no podemos tomar, es lo que se llama sutil. Estos tres no pueden ser examinados de cerca. Por lo tanto, ellos se funden en el uno. Toda esta expresión poética son solo palabras que intentan de alguna manera señalar. A aquello que no puede ser apuntado. Y, por otra parte, a cualquier lugar al que se apunte, se lo está apuntando. ¿Por qué no puede ser apuntado aquello? Ese uno en el que todo se funde. No puede ser apuntado porque no es algo separado del dedo que lo apunta. Y no es algo separado de aquel que se cree un alguien apuntando a algo. Y no puede ser apuntado porque no es algo separado en el mundo que se pueda percibir o no. ¿Y por qué a cualquier lugar al que se apunte, se lo apunta? Porque está en todas partes y es más allá de todo. Todo lo que es, es en ese uno. En esa conciencia. En ese espíritu. En ese Atman. Que ese Atman es Brahman. Esa conciencia es el absoluto. Atman es Brahman. Decían. Fue dicho desde los Vedas. Y seguramente desde antes. Atman es Brahman. Esa realización de la conciencia es el absoluto. No es otra cosa que aquello que ha sido llamado iluminación. Que no es otra cosa que conocer a Dios. Que no es otra cosa que darse cuenta de que solo Dios es. ¿Y cuál es la entrada? ¿Cuál es el camino? El camino, la verdad y la vida es la luz. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Ese es al que hay que seguir y buscar. ¿Y dónde está esa luz? Esa luz no es otra que la luz de la conciencia. Mirá que fácil. Mirá que directo. Te lo dije al principio. Toda la espiritualidad es simplemente. Darse cuenta. De. No. Creerse. Un ser limitado al cuerpo y la mente. Y darse cuenta de ser esa pura conciencia. ¿Te estás dando cuenta ahora de esa pura conciencia? ¿O te estás perdiendo en las palabras? Si te das cuenta de esa conciencia, entonces, como decía Buda, estarás oyendo el discurso. Ahora se está diciendo el discurso. En el silencio. Date cuenta de que ese silencio no es ausencia de sonido. Date cuenta de que ese silencio es conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? Date cuenta. ¿Dónde no está la conciencia? ¿Quién sos? Si no hay nadie. Si solo hay conciencia. Si te das cuenta, yo soy la conciencia, ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Patanjali, aquel que compiló, algunos dicen, fundó el yoga, decía, cuando el yogui alcanza la identidad con el espíritu, cuando el yogui es decir, dice, yo soy el espíritu, es idéntico el espíritu, alcanza la identidad con el espíritu. El yogui pasa de creerse un alguien que hace muchas prácticas, que es muy espiritual, que tiene un cuerpo y una mente y se cree separado y que hace cosas en poses muy extrañas y se relaja y maneja las energías y las fuerzas, cuando deja todo de lado el yogui y dice, yo soy la conciencia, o dice, yo soy el espíritu, no que lo dice con palabras, lo realiza en su propia experiencia. Dice Patanjali, cuando el yogui alcanza la identidad con el espíritu, alcanza la liberación. Eso es todo. Mirá lo que te digo. Ni siquiera es necesario la experiencia, la explosión de la iluminación. no es lo mismo alcanzar la identidad con el espíritu que la iluminación y sí lo es porque la iluminación es solo una experiencia, un éxtasis de unión amorosa con Dios, podría decirse. pero en verdad aquel que realmente alcanza la identidad con el espíritu permanentemente y ni siquiera permanentemente pero siempre que hablamos yerramos. Hablar es equivocarse es decir hablar es mentir porque la verdad es el silencio la verdad es la conciencia la verdad es la luz esa es la palabra con mayúsculas la luz y todo lo que aquí se está diciendo es solo una excusa para que oigas para que oigas la palabra para que oigas el discurso para que te des cuenta para que despiertes para que alcances la identidad con el espíritu y por lo tanto alcances la liberación la liberación no puede ser alcanzada mejor dicho no hay nadie que la alcance a la liberación la alcanza nadie aquel que vuélvese nadie vuélvese el espíritu porque el espíritu no es nadie todos los alguienes son en el espíritu te estoy hablando la verdad la enseñanza más elevada es la enseñanza de la luz es el discurso y nadie que hable la verdad dice algo nuevo porque la verdad es una y la misma siempre y al mismo tiempo aquel que dice la verdad constantemente es nuevo constantemente está naciendo porque es un hacer puro es un hacer mejor dicho es guguéi es hacer sin hacer que es hacer sin quien haga entonces oye el discurso eso es lo más importante oye el discurso date cuenta de la conciencia no te quedes en las palabras realiza el conocimiento de sí mismo es decir finaliza la mentira es decir date cuenta de que la verdad es no huyas del silencio que hay mejor que la luz que te importa más que solo ser ahora mismo oí la palabra eso es lo más importante nos dice el Tao Te Ching acá tenemos un mensaje de a través de el chat de YouTube de Imelda que nos dice la liberación se siente se ve dice para qué jactarse de tener la verdad estás hablando desde el ego Imelda te diría solo date cuenta de la luz no hay jactarse la verdad no puede primero que la verdad no puede ser tenida nadie tiene la verdad la verdad es no caigas en las garras del ego no te cierres a la luz no permitas que las tinieblas te cubran morí para nacer a la luz es muy dura son muy duras estas palabras para el ego son duras para el ego que ha de ser sacrificado en la cruz para la venida del espíritu para cumplir el evangelio por así decirlo es una manera en la que ha sido dicho en el cristianismo por más que el dogma te diga que te quedes en la superficie y en los rituales cumplir el evangelio es lo mismo que te está diciendo el Tao es lo mismo que te dijo Patanjali es lo mismo que te dijeron los Vedas sin embargo arriba de la luz construyeron castillos de naipes de mentira y de dogmas y de tonterías conocé la verdad que sos no te quedes en las mentiras la verdad no se te está diciendo ahora y antes no estaba y la verdad no va a terminar porque la verdad siempre es hasta siempre The Colors of the Rainbow So yo No 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 No